¡Miramos la vida! ¡Tipo de mi parte va! ¡Yo quiero el diferente! ¡Tipo en el pasado! ¡Más horas por actuar! ¡Yo tipo la primiota! ¡El gano brindar! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Miramos la vida! ¡Miramos la vida! ¡Miramos la vida! ¡Tipo de mi parte va! 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 ¡Tipo ¡Gracias! 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 Por ejemplo, aunque piensa en el mundo, por tanto de ti, a la niña. ¡Vamos a ti! ¡Vamos a ti! ¡Vamos a ti! ¡Vamos a ti! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!